¡Hola! ¡Buenos días chicas y chicos! ¡Bienvenidos al canal de Sandy G Vlogs! ¿Cómo están? ¿Cómo va su día? ¿Qué han hecho de productivo esta mañana? Aquí pasando la cuarentena, chicas y chicos. ¿Podemos empezar un nuevo vlog aquí? Entonces vamos a peinar a Ketzali, ya la bañé, ya me bañé, entonces vamos a ver cómo quiere que la peine. Creo que quiere una colita, chicas, entonces vamos a empezar este vlog. Hoy voy a hacer flautas de pollo, chicas, porque a mi hija se le antojaron, entonces vamos a hacer flautas de pollo. Ya tenemos el pollo descongelando, lo voy a cocer en la olla que compré, se los voy a enseñar cómo coce el pollo de rápido. Y pues aquí vamos al cuarto de Ketzali, porque ella quiere, miren aquí está, say hi, voltea la cámara mi amor, bien mi amor, say hi chicas y chicos, está un poco flojona. Vamos a ver cómo quiere, chicos, que la peine, quiere una colita, creo. Bueno, entonces pues vamos a, vamos a peinar a mi hija, ¿por qué no quiere salir a las chicas? Ya estoy bien. Ya estoy bien. Vamos a peinar a mi hija, ¿por qué no quiere salir a las chicas? Vamos a peinar a mi hija, ¿por qué no quiere salir a las chicas? So pretty, how one? Purple? Yeah, oh yeah, because. Or pink, because there's pink. Pero cual? Este? Yeah. Oh, so pretty, this one, I love it. It's red, like rainbow, like bigger one. This one is the biggest one in the world. Oh, let's see, let's see, let's see the camera. Okay. Let's take the picture there, and go back, like this one. Oh, you're so pretty. Thank you. My, my tooth is falling now. Ah, ¿sabes qué les voy a enseñar a las chicas? Tus moños. Miren, chicas, así quedo de aquí atrás. Espérate, no te muevas. Te hice su colita, un churro y luego su moño. Yo, yo sigo, ¿verdad? Es de moño, es de moño, moño, moño. A ver, ven para tomarte una picture para ponerla en mi video cuando lo haga. Miren, chicas, así quedo de aquí atrás. Espérate, no te muevas. Te hice su colita, un churro y luego su moño. Yo, yo sigo, ¿verdad? Es de moño, es de moño, moño, moño. A ver, ven para tomarte una picture para ponerla en mi video cuando lo haga. Allí, allí. O allí junto a los changuitos, también se ve bonito ahí. Aquí. ¿Modelando? Chicas, aquí estamos en el cuarto de Quetzali. Les voy a enseñar los moños del cabello de Quetzali y los vamos a organizar. Porque tiene un despapalle en sus moños, entonces no sé ni de qué tiene ni de qué no tiene. Entonces vamos a organizar estos moños. Miren el mes que tiene. Vamos a organizar todo esto. Lo vamos a organizar. ¿Qué, mi amor? ¿Eso scary para ti? ¿Esa mona? Sí. ¿Grande? Está medio scary esa monita. Pero mira, mira, ¿no? Ya, ven, te vamos a organizar aquí, ¿ok? Ok, vamos a organizar aquí, chicas, para que quede todo esto organizado y saber qué moños tiene y qué no tiene, ¿ok? Entonces, manos a la obra. Cuando estáis... Despacito, no lo pases tan recio, si no, no van a ver nada las chicas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vamos a organizarnos? Organize. Ok. We have to organize the, what? The moños. Moños, ok. Aquí empezamos. Hola, chicas. Pues aquí empezamos este vlog que va a ser de organizar los moños de Quetzalí. Entonces, vamos a organizar todos estos moños los vamos a organizar, chicas, porque están bien, bien, bien desordenados. Entonces, vamos a ver aquí qué tiene, qué no tiene. Y, pues, vamos a... Ok, chicas, le vamos a poner todo acá, porque aquí hasta toallitas hay, que no deben de ir aquí. Vamos a... El moño de gato. Ahí les vas a poder estar enseñando lo que... Mi, mi, mi favor bol, que es so easy para poner. Oh, ok, pero no des la espalda a la cámara, mi amor. Tienes que... Ok, estas no van aquí. Tenemos hasta lociones, tenemos spray, tenemos medicamentos, tenemos wipes, tenemos todo en esta caja. En esta caja nada más debe de haber los moños de Quetzalí y las liguitas del cabello. Y todo eso. Entonces, vamos a vaciar todos. ¡Oh! Ok, vamos a organizar todo bien lindo aquí en este plástico. Y vamos a empezar de los moños chiquitos. Tú vas a poner los moños grandes allá y yo voy a poner los moños chiquitos acá, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. Bien bonitos. Mira, así. Quiero que los acomodes en esta posición. Ok. No, mira. Así. Todos los grandes de ese lado y todos los chiquitos de este lado. Así. ¿Ok? ¿Estos chiquitos? Estos en medias, los medianos, aquí. ¿Ok? Mediano. So. Parece que este es mediano. Y así vamos a ir organizando sucesivamente, chicas, porque ella tiene muy, muy desordenados sus moños y debe de tenerlos bien organizados. Disculpen, me acabo de bañar. Este es mi Halloween. Ando al natural, entonces, pues, vamos a... Este es mi Halloween. Oh, es un Halloween, chicas, entonces, tiene varios, de todo tiene, entonces, vamos a... Yo, yo tengo otro. Oh, ese también es de Halloween. Y vamos a organizar que todo esté en orden. Lo que me gustaría, hay unas bandas, chicas y chicos, que se ponen todos los moños y se cuelgan en el closet y vamos a tratar de, yo creo, de hacer eso para que ella los tenga organizados, y cada vez que se quite un moño, ella vaya y lo enganche allí, en la banda. A lo mejor vamos a Hobby Lobby. Estos son mis hijos. Entonces, a lo mejor vamos a Hobby Lobby y tratamos de hacerle alguna banda o algo para todos estos moños, pero ahorita, por lo pronto, vamos a organizar. A ver, vamos a organizar. Y luego también las diademas se pueden organizar en un lugar especial para que a ella no se le maltrate y, pues, tenga todas sus cosas bien organizadas. ¡Otro! ¿Y otras? Esto lo vamos a poner por mientras aquí. Yo tengo otros aquí. Todo lo del pelo debe ir nomás aquí, mamás, ¿ok? Uh-huh. Oh, este es so pretty. I love it. I love it. Oh, for a party. Sparkle. It's for a sparkle party. It's for a sparkle party, chicas. Entonces, vamos a todos los grandes de este lado. Y todo. Wow. Tiene demasiados, demasiados, chicas. Uy, yo ahí una star. Oh. Tiene de todos, de todos colores, de todos sabores. ¿Puedes saber? Este vlog lo está haciendo ella, chicas. Yo nomás le estoy ayudando, ¿ok? Sí. Porque ella, este... Ella tiene que hacer también vlog. Y ahora, le tocó a ella. Entonces, vamos a tratar de... Nos vamos a organizar, chicas. Pero vamos a tratar de comprar algo para ponérselos más fácil. Porque cada vez que agarra uno, ella revuelve. Entonces, para facilitarle las cosas, vamos a tener que hacer eso, chicas. Mira a mí, mi moño ya menos se parece como este. Como mío. Ella tiene muchos vestiditos negros. Por eso Carla le compra así negros. Porque sí tiene mucha ropita negra ella. Mejor un... Y este es mi pan. ¡Oh, este qué hermoso está! Está muy chulo. ¿Dónde va este? No, eso no va allí. Aquí van puros moños del pelo, ¿ok? ¿Y este qué chiquito? Los chiquitos ya sabes dónde van, mamita. Aquí. Sí. Y... Aquí tenemos más diademas, chicas. Entonces, vamos a tratárselas de colgar. ¡Ay, hola! Otra tengo. Otro moño y este tiene esparcos. Como mía. Que sí es como yo. Pero es dirty allí. Hay que limpiarlo ahorita. Ya tengo muchos. Este está bien bonito. Miren, tiene como... Está como elegante, chicas, este. Ya. Estos están hermosos. Estos son... Ella se ve muy bonito con los rojos, chicas. Y estos están bonitos para mi uño. Pero nunca yo los uso. ¿Nunca usan? No, mamá. ¿Tú, ay? Me gusta uñas. Miren, aquí tiene otro de Yo-Yo Siwa y está nuevo. Ya. Tiene mucho. Y tengo otro corto de uña. Ajá. Esto no va aquí, mamá. Cosas que no van ahí. Para ahí. No hay que ponerla. Mira, tiene muchas cosas que no van ahí. Eso no se ve bien. Chiquito. Este está bien hermoso. Vean. Sí. Qué precioso está. Es para parties. Es para parties, chicas. Es para big parties. Oh, for big parties. Yeah. No. Esto nos vamos a meter aquí. Porque estos son los de Yo-Yo Siwa. Estos no van aquí, pero es mío. Este yo llegué de escuela cuando era de 100 days. Oh, sí, mi amor. Sí. Pero esta no va aquí. Eso va ahí en su banner, ¿ok? Pero voy a poner. ¡Ah! Oh, oh. Ya veo que me caí otra vez. Otra vez. Y luego esta va aquí. Ajá. Y ya nomás nos faltan los más pequeños. Los más pequeñitos. Como estos, miren qué bonitos. Bueno, este se me hace bien bonito, chicas. Vean. Vean. Este está bien bonito. Bien sencillo, pero bien bonito. Vean estos. Chonguitos. Esos están bien bonitos. ¿Van aquí? No, estos no van allí. Miren, estos los tenemos que poner con sus compañeros. Todo esto lo vamos a poner en una cajita más chiquito. ¿Y estos son chiquitos? Esto, esto, esto. El garbage. ¿Cuál es eso allá? Los aretes. ¿Por qué no tienes algo en que poner tus aretes? Allá en el baño. ¿Por qué no ponemos allá? Allá. No, ahí en el baño, Eddy. ¿Qué? No es en baño. Estos chicas, miren. Qué bonitos. So, it's for a wedding. So, 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 like, someone goes to a wedding. Son para una bola, chicas. Miren, qué hermosos están. They're wedding bowls. Es a wedding bowl. Entonces, estas creo, llévelas a la cocina, por favor. Thank you. Thank you, thank you. A la cocina. Ahí no. A la cocina. Sí. A la cocina. Thank you. Es bien flojita. No me quiere hacer caso. Pero tiene que. Y estos me encantan, chicas. Miren, de peluchito. Qué bonitas. Quiero algo en que ponerle estos chiquitos. Para que ella los tenga organizados. Este rosa es mi favorito. Esto en tu vanity. ¿Esto qué es, mi amor? No sé. ¿Es de la Barbie? ¿O qué es? Es para mí. Este va aquí. ¿Dónde? Es tan bollido. Oh, son como unas manguitas, ¿verdad? Ah, sí, póngalas ahí. Ok, entonces, estos, yo creo que los vamos a tener que poner estos aquí. Porque estas liguitas no, son liguitas, van a faltar. Ligas, ligas van aquí. ¿Y por qué hay moños? No, moños ahí no. No le ponen moños. Hay otro de estos, ¿verdad? ¿Por qué? Otro. ¿Se lo huele? Eso va allá, mamá. ¿Se lo huele? ¿Pelo? Sí, Terry. Sí. Eso es bueno. ¿Dónde está...? Ok, es que ando poniéndolos con su compañera. ¿Sí puede llevar esto al baño? ¿Esto al baño? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Eso es un vázzi? ¿Qué? 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 A ver, ven a poner los broches ahí, mamá. ¿Qué? Los broches. ¿Coge? Estos. Busque este y busque este. Tienen que aprender bien español. No, pero estos. Cuando yo les compro. Se van. Se van. De wallet. Se van. 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 Se van.